Mi nombre es Patricia Galván y hemos citado acá a conferencia de prensa junto con los demás organismos de derechos humanos. Está presente la Liga por los Derechos Humanos, está presente también Hijos, el Movimiento de Viguita y el IES de la Tuel. La razón de esta conferencia de prensa es a través de los hechos lamentables que ocasionaron la muerte en el penal del joven Elvio Berón, quien estaba cumpliendo una sentencia a 15 días de salir libre y por eventos que se están siendo investigados, es agredido y fallece. Nosotros en realidad esta conferencia la citamos en primer lugar en apoyo a sus familiares y también a todos los familiares de las personas que están privadas de libertad en el penal y que este evento ha generado un temor porque uno se plantea cómo está garantizada la seguridad de las personas que están a disposición de la justicia cumpliendo una pena dentro del penal. Por otro lado, esto genera inquietud, por lo tanto todos los organismos hemos decidido pedir a las autoridades, aunque descartamos que se haya iniciado una investigación, pero pedimos que esta investigación se lleve a cabo hasta que se resuelva, porque esto debe dejar tranquilidad tanto afuera como a los internos. Razón por la cual estamos presentes acá con Teresita Oliveri y con Guillermo Rubio de la Liga. Los demás organismos, si bien adhieren, no están presentes en este momento por razones laborales, pero nosotros exigimos garantías para todas las personas que están privadas de libertad, así como para los que no, pero creemos que cuando pasa esto la sociedad se conmueve con justa razón y razón por esta nosotros hemos citado esta conferencia de prensa. Nosotros hemos tenido contacto con la familia solamente porque nos solidarizamos con ellos y fuimos al velatorio, pero en realidad esas cosas todavía no trascienden, están en etapa de investigación, así que nosotros no podemos decir nada. Pero sí, solamente esto es una cuestión de solidaridad y de exigir justicia y que se investiguen los hechos. Para nuestra sociedad occidental la muerte siempre es una situación muy difícil porque nosotros, a pesar de que sabemos que existe, no contamos con ella. Y cuando la muerte se produce en un penal con una persona que le faltaba muy poco para salir, casi como una ejecución, porque fue una puñalada muy artera, para nosotros es... cualquier muerte, como dije anteriormente, es terrible. Pero cuando uno muere por muerte natural o por una larga enfermedad o porque es viejo, pero la muerte de un joven que pasó 10 años en la cárcel nos parece algo terrible. Porque en la cárcel el único derecho que se pierde es el derecho a la libertad. El único derecho que se debiera perder es el derecho a la libertad. Pero sabemos que no es así. Pero cuando se llega a esta situación límite de perder la vida, bueno, como dijo Patricia, necesitamos una investigación que deje clarísimo qué fue lo que sucedió y nosotros no podemos decir demasiado más, nada más que lamentar lo que ha ocurrido y, bueno, y esperar que se resuelva y que se den razones de qué es lo que pasó. Yo soy Guillermo Rubio, pertenezco a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y pertenezco también a la Comisión de Prevención de la Tortura, que tiene actividades dentro del penal. La situación de vulnerabilidad de las personas que se encuentran en estos contextos de privación de libertad es verdaderamente terrible. Terrible no sólo por las cosas que pasan, sino también por el silencio. El silencio es la moneda corriente. En el penal no hay forma de hacer llegar las quejas. Nosotros hemos podido constituirnos en cierta forma en las voces de los penados y las personas que están sufriendo la privación de la libertad y vemos estas situaciones realmente con mucho dolor, porque desde hace ya demasiados años, más de 200 en nuestro país, estas situaciones de estar planteando la privación de la libertad como una solución social a problemas que arrasan a nuestra sociedad, nos lleva hoy, con estos hechos dolorosos, a replantearnos qué es lo que queremos realmente para las personas que se encuentran en estas situaciones de vulnerabilidad. es la sociedad la que falla, es la sociedad la que genera estos hijos propios que terminan siendo arrasados en sus derechos en las situaciones estas. Es un buen momento para reflexionar qué es lo que queremos para las personas. No puede ser que sigamos pensando, como en 1800, que escondiendo a las personas atrás, abajo de la alfombra dolorosa de la cárcel, vamos a resolver los problemas. Los problemas siguen estando. Sí entiendo perfectamente que ya a esta altura de nuestra vida, a esta altura de nuestra civilización, debemos encontrar otros medios diferentes de tratar el delito y de tratar a las personas que incurren en él. Ya la pena esta, la forma de tratar estos penales, esta concepción de los penales, el penal nuestro es de 1905, 1906. ¿Cómo podemos seguir con un pensamiento de hace más de un siglo sin haber cambiado la modalidad de cumplimiento de penas? Los pabellones tienen su custodia, lo que pasa es que todo es insuficiente y la seguridad no se garantiza. El encierro sucede a las 19.30. Y este hecho ocurrió, estimamos aproximadamente, porque no hay precisiones tampoco, cerca de las 18.45, cerca de esa hora. Las autoridades de la cárcel, todo esto está en curso de investigación, nosotros tenemos situaciones que nos impiden en realidad brindar las informaciones concretas en su oportunidad, se brindarán, pero no podemos hacerlo a través de nosotros, porque nosotros tenemos dos situaciones. Una es la confidencialidad con que nos manejamos en nuestro rol, en nuestra función, que esto es algo que debemos respetar. Y la otra situación es el secreto del sumario, estamos frente a un homicidio y estamos frente a una situación de una investigación judicial y también de una investigación que debe estar llevándose a cabo administrativamente en cuanto a la custodia misma y la seguridad que se debe resguardar y brindar.